Y un instante alejarte de mi, porque tu vives en mi Y no puedo ocultarte, no, eres magia para mi Vives en mi, y no puedo alejarte Porque yo quiero amarte, solo amarte Vives en mi, y no puedo alejarte 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 Confiesale que hoy en día eres mía De ti, de mi, de mi, de ti De ti, de mi, de mi, de mi, de ti, de mi, de mi Ay, háblale, de lo que hicimos y cuéntale Vives en mi, y no puedo alejarte